Este jueves se prevé una temperatura variable entre los 12 y 28 grados centígrados con la presencia de nubes dispersas, cielo despejado y racha de viento del noreste de 14 kilómetros por hora. En Jalpan de Serra se prevé una temperatura variable entre los 13 y 31 grados centígrados con la presencia de nubes dispersas, cielo despejado y viento del este de 10 kilómetros por hora. En Colón se presentará una temperatura que oscilará entre 9 y 27 grados centígrados con cielo despejado y una fuerte racha de viento del noreste de 20 kilómetros por hora. En el Marqués se pronostica mínima de 8 grados centígrados por la mañana y máxima de 28 grados al caer la tarde. Se prevé viento proveniente del este de 13 kilómetros por hora. El clima en Querétaro durante las próximas horas. Para el viernes se pronostica temperatura que oscilará entre los 12 y 26 grados centígrados con la presencia de nubes dispersas y viento proveniente del este de 15 kilómetros por hora. El sábado se prevé temperatura que oscilará de los 12 hasta los 26 grados centígrados con la presencia de nubes dispersas y viento del este de 15 kilómetros por hora. Y el domingo se pronostica temperatura variable entre los 10 y 27 grados centígrados con la presencia de nubes dispersas y una racha de viento proveniente del este de 13 kilómetros por hora.